Para ver a me caer, para ver a me caer Y que no van a ver nos caer, y que no van a ver nos caer Y que no van a ver nos caer, y que no van a ver nos caer Voy a dejar de reprimir lo que siento Voy a gritar fuerte en mi sentimiento Por algo me trajo aquí a cantar Algo me va a ser hasta nunca volver Que yo voy de frente como siempre voy curtiéndome Hoy estoy dando mi sentimiento con libertad Hoy yo llego a mi casa y no camino más Hoy derribo a la muerte 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 Que los buitres siempre van a estar aquí Que los buitres siempre van a estar aquí Amenazándolo, amenazándolo lo juicio a caer Amenazándolo, amenazándolo lo juicio a caer